Solo quiero mencionar tres cositas que creo que hay que cambiar o agregar. Seguramente se olvidaron de poner, ni una menos, vivas nos queremos. Es el título del paro. Esto tendría que ir al comienzo o al final. Si se pone al final, se puede poner para bajar a la situación actual que se está asesinando en lo que va del año. Una mujer cada 30 horas es asesinada. Bueno, estoy de acuerdo sobre todo con Pelusa y Eduardo. Y siguiendo el reconocimiento de las diferencias, estoy totalmente de acuerdo. Creo que arriba hay un error, se dice que participaron distintas clases sociales y franjas etarias. Creo que sería más importante poner todos los sectores de autoridad, estudiantes, obreras, artistas. Y también hay que poner los grupos queer, afro, migrantes y los grupos originarios. Creo que es mucho más importante nombrar eso ahí, porque si no quedan caídos del documento. Y la verdad es que la vanguardia en el feminismo generalmente viene del grupo queer. Donde mencionamos a las mujeres, que estoy por supuesto de acuerdo en agregar a Cristina y hacerlo como dijo Eduardo. Yo no sé si en esta lista, tampoco es el momento de ponernos horas a discutirlo, tienen que ir Lidiana Maresca y Alejandra Pizarri. Yo pondría artistas y escritoras, porque realmente no me acuerdo de quién nos estamos olvidando. Y después pensarlo más detenidamente y cuando queramos inscribirle a las precursoras, ahí nombrarla. Pero también está la impresión de que se pusiera solo, sacando a las abuelas Cristina y Milagro, que se pusiera solo a las que murieron, ¿no? Y bueno, creo que hay mujeres vivas que podrían estar en esa lista, en esa serie. Al final, cuando dijeron el cambio de DNI, por supuesto fue importantísimo, hubo 7.000 personas ya que pidieron el cambio de documento. Y ahí, como muy importante lo que hizo Cristina, hay que poner las dominaciones de aguas de casa. Bueno, el documento nada más. Una palabra. Yo estuve el jueves, me alegro que Pelusa haya estado el viernes, porque fui el jueves a la reunión de comisiones. Ahí, sobre todo la compañía Astroscas y de la izquierda, presionaban a formar al trabajador, a formar al trabajador, pero se ve que eso se resolvió el viernes. No, pero yo fui por otro grupo al que pertenezco, que se llama Chicas Carme, que era quien nos viene ese día, alguien de carta, para firmar y poner en la lista que habíamos participado. Seguramente ayer eso se subsanó. Y una mención más, yo recibí anoche el listado de toda la gente que firmó el documento de la multisectorial en red, que no había carta de él, no sé por qué. Así que, habría que firmarlo. Gracias. Gracias. Gracias.